Por carril dos, Mariano Lacerini, Chile. Por carril seis, Miguel de Lara Ojeda, México. Por carril tres, Martín Melconian Alves, Uruguay. Por carril cinco, Renato Prono Fernández, Paraguay. Y por carril cuatro, Jorge Murillo Valdés, Colombia. Bueno, vamos los argentinos, vamos Dante Nicola, vamos el Gaby Morelli, peleando por una medalla, por carriles externos, ¿no? Gabriel por el siete y por el cero, Dante Nicola. Vamos a ver esta actuación. Prueba liberada. Con nadadores muy veloces, ¿no? Murillo, Prono, Melconian, son especialistas en los cincuenta metros. Sí, yo creo que va a estar entre Murillo y Prono por las marcas que han tirado la eliminatoria. Sí, es muy difícil el oro. Vamos a ver si Gabriel se suma la tercera medalla en esta prueba. Ya tuvo las dos medallas en cien y doscientos. Últimos instantes. Estamos en la última individual. Después nos queda el relevo, que va a ser seguramente muy emocionante también. Y la cuatro por cien, libres, en la más rápida de todos los relevos. Ahí estamos, ya en competencia. Prueba que tiene subacuáticamente una abrazada y una patada. Bueno, un poco lo que anticipaste, pero Gabriel Morelli está en línea y está en la pelea por las medallas. Está ahí metido entre los primeros también, el argentino. Que no quiere ceder nada, creo que como dijiste, la cosa está un poco entre Prono y Murillo. Prono y Murillo, pero el Gabi se mete, me parece, en la medalla. Vamos a ver si se tira. Ahí está, sí, medalla para Gabriel. Tercer lugar para el argentino. Buena actuación para él, Pilar. Muy bien, Gabriel. ¿Cómo viste el toque allí? Muy bien se tiró Gabriel. Excelente el toque de Gabi, el de Morelli. Muy buen final. Sí, creo que una abrazada más y se quedaba afuera. Exacto. Bueno, contentos, ¿eh? Ahí estamos seguros con una medalla más para los argentinos. Ahí está el resultado final. Aunque en placa ya se están presentando los relevos que vienen a continuación. Les contamos que ganó esta prueba el paraguayo Fernando Renato Prono. Y le da el primer oro, creo, a Paraguay. Creo, 27.60. Exacto, muy atento, Raúl. El segundo lugar fue para Murillo Valdés, 27.83 del colombiano. Y el tercer lugar para el Gabi Morelli. Dante Nicola, que se ubica en el noveno lugar. Cerró.